Nadie hace beatbox, nadie puede competir contigo con eso. Ay, ya, madre, ya párale con eso. Yo no sé si a veces lo dices de broma o lo dices en serio. Te lo juro que no te tenés medio coraje. Ay, ¿por qué te das coraje? ¿Qué ch... ahora andas cogiendo coraje conmigo? Estás ya enojada. ¿Te enojas con cachafa y también conmigo? No enojo con cachafa, cachafa, que se enoja por... No me acuerdo, pero sí te has molestado. Y tú sabes que te has molestado porque tú te conoces y tú sabes tu carácter. Y no reconoces, eso a mí me molesta, no reconoces. De las personas que están en la casa puedo retirar a cachafa porque para mí cachafa no sabe el conocimiento que tienen los otros participantes como participantes de realities en convivencia. Y un Sebastián pues se las sabe todas, un Caballero se las sabe todas, un Amare se las sabe todas. Entonces, hacer una estrategia, y eso sí lo he pensado, hacer una estrategia en contra de estos personajes que he mencionado, creo que no me pesaría la conciencia para nada, porque sé que ellos como jugadores lo harían contra mí.